Es fundamental poder tener esta articulación entre la UNSA y la Municipalidad de Salta y poder usar realmente todo lo que significa la Universidad de Salta, los laboratorios que tiene, la gente capacitada que tiene, para ponerla al servicio y poder trabajar mancomunadamente con la Municipalidad. Tenemos un convenio marco y ahora vamos por un protocolo específico para lo que es, todo lo que sea, toma de muestras y análisis de laboratorio en todo lo que es fundamentalmente salmonella y otras enfermedades que se pueden transmitir a través de los alimentos. También esta reunión surge por la urgencia que tenemos y poder tomar las medidas para poder tener este convenio ya usándolo antes de que empiece la primavera y podamos dar un mejor servicio a toda la ciudad.